Sabina Sin Algo Solo quiero que sepas, que nunca lo hice así, que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres ese sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría, eres luz de mis noches y la luz de mi vida Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Solo quiero que sepas, que nunca lo hice así, que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres ese sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría, eres luz de mis noches y la luz de mi vida Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Solo quiero que sepas, que nunca lo hice así, que mi vida comienza cuando te conocí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca